Los medios han informado sobre que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha asistido a un evento donde se celebró el lanzamiento de los submarinos nucleares, los cuales ahora servirán a la armada rusa. Esto ha causado un gran regocijo no solo en Rusia, sino también en todos sus países aliados, o bien que tienen algún tipo de acercamiento al gigante euroasiático, mientras que en Occidente ha sido visto como una preocupación. El pasado lunes 11 de noviembre, Vladimir Putin viajó hasta la ciudad portuaria de Severodovinsk, en el extremo noroeste de Rusia, para visitar el astillo de la empresa Zetmash, la más gran empresa naval del país. Aquí se celebró la comisión de los submarinos de índole nuclear de diferente clase, nombrados Krasnoyars e Imperator Alexander III, cuya entrada en servicios se estimaba para este año. Durante la ceremonia ofreció un discurso ampliamente difundido por los medios. Un punto destacado fue el fortalecimiento del poder militar naval de Rusia, gracias a la incorporación de nuevos submarinos. Expresó, incrementaremos la preparación para el combate de la armada rusa, ampliando nuestro poder naval en zonas estratégicas como el Ártico, el Lejano Oriente, el Mar Negro, el Mar Báltico y el Mar Caspio. Estos son los puntos claves en los océanos del mundo. Con una flota equipada con tales barcos y armamentos, Rusia garantiza su seguridad. Este evento posee dos implicaciones significativas para el mundo, especialmente para Occidente. Primero, la celebración ocurrió solo tres días después de que Putin anunciara sus intenciones de buscar la reelección en 2024. Este anuncio ha llevado a interpretaciones variadas en función de las ideologías políticas predominantes a nivel mundial. Segundo, antes de adentrarnos en estas interpretaciones, es esencial comprender más sobre los submarinos recién incorporados y porque han generado un gran interés, especialmente en los medios europeos. Como se ha señalado, se han comisionado dos submarinos de diferentes clases. El primero es el Imperator Alexander III, que pertenece a la clase Proyecto 955, conocido en Occidente como la clase Borey. Este submarino es el séptimo de su serie y representa un hito significativo en la ingeniería navarrusa, ya que se distingue por ser el primer submarino nuclear diseñado y desarrollado en la era postsoviética, con su creación remontándose a 1996. Su función principal es reemplazar los modelos más antiguos, como los Delta III y IV, así como los conocidos Proyecto 941 Akula. Aún así, el Imperator Alexander III se destaca porque no pertenece precisamente a la clase 955 original, sino que forma parte del Proyecto 955A, que es conocido en Occidente como Borey Mejorado, y que a diferencia de los tres primeros hermanos del Proyecto 955, la versión mejorada se destaca por la implementación de nuevas tecnologías que el Estado ruso no ha revelado. De momento, se sabe que implementa un numeroso diseño y una estructura que le permite burlar una vasta cantidad de modelos de sonares y radar. Posee un nuevo sistema de propulsión a base de chorro, y sobre todo, tiene un compartimiento extendido para transportar más misiles y cabezas nucleares, hasta 16 misiles. Los Borey Mejorados fueron un salto importante a la Armada Rusa en el campo de los submarinos después del colapso de la Unión Soviética, y aunque aún les falta mucho por escalar para equipararse a otros modelos submarinos, son unidades altamente competentes. La clase Borey posee una eslora longitud de 170 metros, un as ancho de 13.5 metros, y un desplazamiento en superficie de aproximadamente 15.000 toneladas. Cuando están sumergidos, su desplazamiento aumenta poco más de 25.000 toneladas. Una característica destacada de estos submarinos es su capacidad para transportar hasta 20 misiles nucleares, lo que los convierte en una plataforma formidable de iniciación estratégica. Sin embargo, algunos afirman que el Imperator no es tan especial si lo comparamos con sus homólogos occidentales. Entonces, ¿por qué causa tanto revuelo? Este submarino está en boca de los medios porque está diseñado especialmente para transportar misiles balísticos intercontinentales, o ICBM, de última generación. El pasado 5 de noviembre, el submarino ganó reconocimiento cuando realizó una prueba en el Mar Blanco con un misil de clase Bulava. Si bien los propios misiles Bulava tienen una eficiencia y alcance medio a comparación con otros ICBM que otros submarinos e incluso plataformas terrestres, tanto rusos como extranjeros pueden transportar, se destacan por su diseño único, que comenzó desde cero en los tableros de dibujo rusos. El Bulava tiene una longitud de 12.1 metros, un diámetro de 2 metros y un peso de 36.8 toneladas. Este misil está diseñado para transportar hasta 10 ojivas nucleares de 150 kilotones, aunque en sus primeras versiones solo podía llevar 6 ojivas. Además, hay rumores de que han sido sometidos a severas modificaciones para implementar nuevas tecnologías que están siendo utilizadas en Ucrania, como las capacidades hipersónicas del misil Kinshal. Y es por esta razón que el submarino está siendo tomado como un asunto de gran seriedad para Occidente. Por otro lado, tenemos al submarino Krasnoyars, el cual también pertenece a una versión mejorada de su clase original, el proyecto 885M, en cuyo caso la letra M es para destacar que es una versión actualizada. Se trata del cuarto submarino de esta familia, y si lo comparamos con sus hermanos, especialmente con Severo Dovins, el hermano mayor, y el cual es el único que conforma el proyecto original 885, encontramos una vasta cantidad de diferencias. Para empezar, el nuevo submarino es más compacto, al tener 130 metros de longitud y 13 DAs, frente a los 139 metros de longitud y 13 DAs de su hermano. El desplazamiento aún no se ha determinado, pero el Severo Dovins alcanza las 9500 toneladas. Pese a tener 9 metros menos, tiene mayor capacidad balística, ya que posee 10 lanzadores verticales en lugar de los 8 originales. Se sabe que el primer submarino tiene 10 tubos de torpedo de 533 milímetros. Transporta 32 misiles Kalir, o en su defecto, 24 Onyx, junto a una cantidad o no especificada de misiles en su submarino, RPK-7 y minas. Krasnoyar herderá la capacidad de transporte de misiles Kalir y o Onyx de Severo Dovins, pero aún se les conoce si también lo hizo con los torpedos y minas. De ser así, aún no queda claro cuál es su capacidad de carga en todos nuestros artefactos. Cabe destacar que, a diferencia del Imperator, el Krasnoyar tiene la facultad de poseer un sistema de propulsión basado en energía nuclear, y, de hecho, la clase a la que pertenece, es la primera en su tipo en usar un reactor nuclear de cuarta generación, con una mayor eficiencia, seguridad, sostenibilidad y reducción de residuos nucleares. Esto pone a los rusos a la vanguardia en este campo, debido a que en muchos países, un reactor de esta generación es más una hipótesis que una realidad, por lo que esta característica, de momento única, es lo que en este caso levanta las alarmas en Occidente. Al igual que el Imperator, el Krasnoyar presentó las pruebas de lanzamiento táctico del 5 de noviembre, con resultados aún esclarecidos para este lado del mundo, pero dado que estas pruebas eran la evaluación final de la armada rusa, si el submarino fue comisionado, es porque pasó dicha evaluación con resultados satisfactorios. Ahora que hemos cubierto los submarinos, pasemos a las lecturas que el mundo les ha dado las palabras de Putin al momento de su comisión. Para empezar, ambos submarinos estarán destinados a operar en el Pacífico, y esta sería la razón de por qué China, en sus propios medios, ha felicitado a la armada rusa y en especial a Putin sobre la entrada en servicio de estos submarinos, especialmente en un momento donde los bloques de la alianza se están fortaleciendo, como en el caso chino-ruso, o debilitando, como es el caso de la OTAN. Además, con una guerra sobre Taiwán cada vez más cerca y una posible escalada, China ve esto como un fortalecimiento del poder militar de su propia alianza, pero no olvidemos que China es la primera potencia en cuanto a números submarinos. Al igual que China, otros países aliados o cercanos a Rusia apoyan este evento, ya que como bien mencionó, están fortaleciendo su poder naval en las áreas estratégicas más importantes en los océanos del mundo, lo que pone al gigante euroasiático de la nueva balanza en la que alguna vez estuvo la URSS. En la lectura de estos países, estos submarinos solo son un paso más en el compromiso de Rusia de crear un bloque hegemónico sólido y competente que enfrenta a Estados Unidos y la OTAN. La interpretación occidental de este evento varía considerablemente, oscilando entre la indiferencia y la seria preocupación. Por un lado, algunos medios occidentales han minimizado la importancia de la noticia, tratándola como un suceso más en la esfera internacional del día a día. Sin embargo, otros han su variado la necesidad de que sus gobiernos presten una atención más detallada a este desarrollo, ya que estamos viendo una nueva carrera armamentística, en la que Rusia ha tomado a la delantera. Esto advirtió a los expertos en septiembre, cuando Rusia provó con éxito el misil 9M730 Vurevesnik o Thunderbird, código TAN SSC-X9 Skyfall, el cual es un novedoso misil crucero que se caracteriza por poseer un pequeño reactor nuclear como medio de propulsión, característica que le otorga un alcance prácticamente ilimitado, permitiéndole volar durante largos periodos y cubrir distancias extensas. De allí su nombre, que en español se traduce como Petrel, una ave marina conocida por su habilidad para volar largas distancias sobre el océano. El Vurevesnik se caracteriza no solo por poseer esta capacidad nuclear, sino que utiliza esta misma energía como medio de propulsión al incorporar un pequeño reactor que le permite volar por más tiempo en distancias mucho mayores que cualquier ICBM o misil convencional. Con esto en mente, la principal preocupación radica en el evidente rama de Rusia, lo cual ha generado temores en países como Polonia, especialmente sobre la posibilidad de un conflicto directo. Más allá de las implicaciones militares, un grupo reducido de medios ha destacado la gran relevancia política de esta noticia, especialmente en el contexto de la búsqueda de la elección de Putin para el 2024. Según estas fuentes, la Comisión de los Submarinos es parte de un programa más amplio del arme nacional, que aparentemente está recibiendo tanto la aprobación de los ciudadanos rusos como el apoyo de países aliados a Rusia. Esta situación plantea preocupaciones entre ciertos analistas sobre las consecuencias de un cambio potencial en el liderazgo ruso. Existe temor de que los posibles sucesores de Putin, en caso de perder las elecciones, podrían ser más propensos a un conflicto directo con la OTAN y podrían descartar oportunidades de colaboración que podrían surgir si Putin permanece en el poder. En esencia, se percibe que Putin está preparando el terreno para asegurar su reelección y mantenerse en el poder durante un periodo crítico. Con Ucrania al borde del colapso y la creciente influencia de Rusia en Oriente Medio y África, estos medios sugieren que Putin no dejará estos avances a medias.